La verdad que es algo que nos encanta, que cada vez haya más chicas jugando desde más temprana edad hasta, bueno, adultas. La verdad que esto es maravilloso. Por suerte contamos con un montón de nenas desde los 3-4 años que es escuelita hasta... ¿Pueden empezar en esa edad? Tengo 4 años. Ella tiene 4 años. 4 años y también viene. Es la décima, hasta los 7 años son décima. ¿Cuántos 6 años? Hasta los 9, 10 son novena y después en adelante pasándose ya octavita. Bueno, ¿qué va a pasar este sábado? Hoy hay partidos, estamos jugando de local. La verdad que nos encanta que la cancha esté así llena, que vengan las chicas, las familias, padres, hermanos, primos, tíos, abuelos, todos a visitarnos, que no hay nada más lindo que jugar con la cancha llena. Las chicas ahora al mediodía van a jugar la escuelita que se llama. Ahora está jugando la séptima, después juega la sexta, escuelita y después juegan los demás partidos, digamos, quinta y primera. Un sábado se juega de local y otro sábado se juega de visitante. Bueno, ¿hoy con quién están jugando? Hoy estamos jugando contra Portenio y Chacabuco. Perfecto. Bueno, sí, la verdad que vemos la cancha llena, el club, qué movimiento que le da, ¿no? Sí, la verdad que los sábados juega fútbol, juega hockey, juega rugby, la verdad que está barro porque el club está lleno, está lleno de gente y haciendo algo que es el deporte, que es una manera de unir y transmitir desde códigos, valores, uniones. Bueno, ¿qué te parece si las hacemos hablar a las chicas? Dale, vamos a ver si tenemos a alguien que se anime. A ver, ¿quién se anima a contarnos qué pasa cuando juegan hockey? A ver, ¿te gusta? Sí. ¿Cómo te llamás? Sofía. Sofía, ¿desde cuándo Sofía está jugando? ¿Mucho o este año? Este año. ¿Y te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta ganar o es lo mismo simplemente jugar? Ganar. Ganar. Fue muy sincera. Fue muy sincera. A ver, ¿quién más quiere contarme? Vos, ¿cómo te llamás? Ernestina. Bueno, Ernestina, ¿desde cuándo hace que jugás? Hace tres años. Tres años. Bueno, ¿y qué pasa cuando estás ahí en el campo? ¿Te divertís? Sí. ¿La pasás bien? Sí. Bueno, ¿y te gusta ganar o el resultado es lo mismo? Es lo mismo. El resultado es lo mismo, lo importante es jugar. Y divertirse. Y divertirse, exactamente. ¿Vos? ¿Tu nombre? Malena. Bueno, Malena, contanos, ¿desde cuánto jugás? Desde el año pasado. ¿Y? ¿Te gusta? Sí. ¿Te divertís mucho? Sí. ¿Sí? ¿Y con las compañeras te llevas bien? Sí. ¿Sí? ¿Es difícil jugar en equipo? No. A ver, vos, a ver. ¿Quién me cuenta? ¿Es difícil jugar en equipo? No. No. Ahí está. ¿Qué pasa cuando tu compañera, y no sé, hace un pase mal? Se la devolvemos y juega de vuelta. Se la devolvemos y juega de vuelta. Muy bien. ¿Y cuando estás con otro equipo? Hay que ganar. Hay que ganar. ¿Es importante o...? Sí. Es importante. Bueno, la tenencia a ser humano es competir y... Pero con el tiempo van entendiendo el concepto del juego, que es disfrutarlo y participar y más allá de resultados. Que eso siempre ganamos si lo pasan bien. Es la mayor victoria. Bueno, entre vos y yo que no nos escuchan. ¿Y los papás? Y los papás también es algo dividido, pero creo que también ganan más allá de resultados si ven que sus hijas disfrutan lo que están haciendo. Y eso es un compromiso que tenemos nosotros también los profes. Es poder brindarle a las chicas lo mejor para que los padres también se sientan seguros de traerlas y que más allá de resultados se sientan conformes con el hockey. Por supuesto. Bueno, la verdad que te felicitamos. Si hay alguna chica que está escuchando, que quiere participar, ¿lo puede hacer? Las puertas están siempre abiertas. Entrenamos con la escuelita los martes y jueves a partir de las 5 y media de la tarde. Si nunca probó el hockey, le invitamos a que venga. Si le tiene miedo, porque utilizamos un elemento que es el palo, que venga, que pruebe, que si lo hacemos bien, no, no hay riesgo. Si no tienen palo, que no se preocupen, acá prestamos. Acá hay palo, hasta que se sientan a gusto con la actividad y después cada cual pueda conseguir el suyo.